Ah lol Entonces este... Enrede que esto, entonces no pasa nada ¿Quién se fue? No, no pude leer, que hay demasiados comentarios cuando quiero voltear a ver la pantalla Ya llegó hasta ahora sí, va, 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 va Podría ser el post-wit, ¿no? Pero, ya les dije, si los controles cambiados... Mierda, si los controles cambiados... Es muy difícil Con los controles cambiados es muy fácil, pero claro Al cambiar de los controles Ahora manejar normal es súper difícil Ahí está el problema ¿Eso o juega con analógicos? Pero no, no quiero jugar con analógicos Le puedo ganar si trajerdeo un montón Pero solo si trajerdeo una barbaridad, ¿no? Una pista que tampoco domino tanto Anuncio de Entel Lol Muy guapo el anuncio Y de Entel todavía... ¿Me estará queriendo decir algo? Hoy día anoche voy a llamar otra vez a los de Wynn a ver si ya tienen cobertura por mi casa Seguro que no, pero... No pierdo nada intentándolo Bueno, sí, tiempo, pero... Igual no es tanto, ¿no? Aquí no es tan pegada la pared Porque hay una pared invisible que te quita las reservas Ya aprendí mi lección ¿No? No, 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 no A poco a poco estoy hablando más confiante con el mando Porque no está fallando Y esto que... Presiona un poco más fuerte ¡No! ¡No! ¡Qué fatal! Lo hice fatal ahí Lo hice muy... Lo hice... Lo hice muy mal ¡Kyo! ¡Gracias por el follow! ¿Es Kyo o Kyo? Kyo, ¿no? Porque no tiene tilde, claro Es Kyo A ver Rejardea más Rejardea más Mientras más juego una pista Mejor me haré Pa, 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 pa Creo Cuidado, cuidado Que me va a caer, me va a caer Ya Agarra turbo pad ¡Perfecto! Y con buenas reservas ¡Ya! ¡Perfecto! ¡Así me gusta! Bien, bien, bien Buenísimo, buenísimo Ahora salto aquí Agarro turbo de salto Me hago un buen codony Pero no importa Consigo reservas Derrape, derrape, derrape Derrape Pa, pa, pa Listo ¡Perfecto! Así sí Así sí asistente Así estamos bien Estamos ya en sintonía Estamos volviendo a nuestro nivel de Play 4 Nooo 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 Destino cruel Me va, me va Me pasó El carrito de mina Justo cuando estaba haciendo el atajo El carrito de mina Me humilló El carrito de mina Me humilló Está bien que estaba Debo ser más rápida Debo ser más rápida Más tryhardeo Más tryhardeo Más tryhardeo Esto no es tryhardear No la peché como el Barcelona te dio Por cierto ¿Cómo vamos a mistar 100 Con calidad Minecraft? Posiblemente así ¿No? Va, 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 va Va, va Ese parrón que tengo no me gusta para nada Perfecto Tengo un problema Tengo un problema Creo que no he sido tan rápido Y el carrito de mina Me va a joder otra vez ¿Qué hago? El carrito de mina me va a joder Si no hago el atajo William P me pasa Pero si hago el atajo El carrito de mina Me mata No, 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 no Nooo Ya, no me mató No me mató Listo Muchas gracias Noobox el crack ¿Qué pasaría si en Crash 4 Crash tuviera una misión de co- De coger cristales? No puedo leer más Tengo que hacer La pista La leo después Ok, William P en ráfaga bluff El atajo de la valla ha vuelto Y está completamente furioso A ver Lo que es que hice ¿Qué hice? Qué hice? Qué hice ¿Qué hice? Que no importa No importa Esta parte de ahí todavía no la domino El todo pero lo importante es que Paseo tranquilamente No he derrapado mucho Esto es malo, puedo perder Las reservas Las puedo perder Ya está Completado ¿Tienes videos con todas las técnicas que usas en CTR? Sí, están en mi canal principal ¿Por qué no subes tus tiempos a Crash Team Ranking? ¿Por qué lo haría? Lo subiría si haría un World Record Pero estoy muy lejos de eso Hubo una época que sí estoy muy cerca Que fue con pista cloaca Y otra en la pista de Navidad Que llegué a ser top 9 Y estaba mejorando pero No quería meterle tanto tiempo O sea, esa época Fue la época donde menos hice videos Es que, a ver Para que uno mejore así Tiene que practicar 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 Y los time trials tú solo A mí me aburre Me aburre muchísimo Hubo una época que quise y me gustó Pero luego dije No, ¿qué les pasa? En vez de estar haciendo eso Podría estar haciendo más videos Y no dejar el canal abandonado Porque por esas épocas Solo subía Tentrial Y en cuestión de videos Más Interesantes No subía Pues Y no, yo no quería eso Me quedo Me quedo Bien con ser un jugador Bueno en CTR No No super pro Como los Como los cracks del Del De los World Records O los que están cerca de ellos también Porque hay muchos Que no tienen ningún World Record Pero también son muy buenas No Igual hay gente que apriete más rápido que otros Yo sí me demoro mucho en aprender Ahora estamos ganando Y por mucho Por suerte Solo no debo equivocarme Y el mando no me está fallando Qué bien El mando no me está fallando Qué bien Ojalá haya sido Una cosa de un día Y Y ahora esté súper bien Ok Eso no fue culpa del mando Eso fue culpa mía Eso fue culpa mía Que tomé una mala ruta Y ojalá mañana También no tengas errores Mando Mañana te quiero fino Mañana te quiero finísimo Mando Seguro que voy a ser eliminado Pero quiero ser eliminado De una forma Eh Gloriosa No como el de Claudio Fernández Aunque el de Claudio también fue épico Pero no fue glorioso Fue Fue épico Pero no glorioso Fue horrible Ok William P derrotado También en ruta Glorosa Tío Mira cómo no pescas A tu chat No nos quieres Pero estoy que leo Todo lo que puedo Solo que tampoco Quiero quedar Mucho tiempo leyendo A ver Voy a decir A ustedes les gustaría Que de vez en cuando Me quede sin hacer nada O sea Sin jugar Y me ponga a leer el chat Porque yo no puedo estar Jugando en la carrera Y estando así Leyendo el chat Hola gente Cómo están Sí, sí, sí Que al final Me vuelvo virolo Es imposible Al menos para mí No sé si alguien puede hacer eso Pero yo no puedo Lo otro que podía hacer Es quedarme un rato En 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 carrera a carrera Para Leer el chat Pero así Ya no jugaría tan seguido Entonces Cómo es la cosa Y fue un juego De cartas Claro Ahí puedo Puedo leer el chat Con más tranquilidad Aunque es un juego De plataformas Porque así Puedo quedarme quieto Un rato En cualquier lugar Pero aquí no puedo Quedarme quieto Aquí Tengo que avanzar Constantemente Es una carrera Y fue un juego De peleas Igual Tengo que estar Completamente atento Al rival Aunque no me vaya A hacer algo Rastrero Un shooter Bueno Me quedo campeón En ningún lugar Y leo los comentarios Y luego me voy En Fortnite Sería Me construyo una casita Leo los comentarios Un rato Y luego la La destruyo Y voy No sé A lo que tenga que hacer Como el mando Veo que no está fallando Estoy agarrando más confianza Como el mando Y estoy que le presiono Como normalmente Lo haría Y se nota Se nota que juego mejor No Era para el otro lado Era para el otro lado Teddy U Eso no puede pasar En el torneo No ¡Ja, ja, ja!